Uriel no había terminado donde limpiar su peinilla con un abultado paso, cuando sintió que lo agarraron por detrás. No pudo gritar porque una mano negra, velluda y tan descomunal que le abarcaba casi toda la cara, le tapó su pequeña boca mientras la otra le arrancaba casi sin dificultad su andrajoso pantalón. Era frágil, pequeño, pataleó con desespero y aún se sintió tan impotente que olvidó que en su mano derecha tenía con qué defenderse. Los pocos parroquinos que pasaban por la misa de seis de aquella mañana del martes, en el momento en que Sacristán tocaba el tercero, vieron con extrañeza y algunos hasta secharon la bendición unos enormes gallinazos que volaban sobre el techo de la casa que siempre permanecía cerrada. Sobre la avenida que conducía Versalles, antes de cruzar la carrilera, vivía un extraño hombre, de esos que nunca hablaba con nadie, que vivían rodeados de la más completa soledad y el abandono de incógnito. Era un incomprensible misterio que más bien producía miedo. Era pensionado el ferrocarril, era obeso y de bigote y de cabello canoso, de abundante vello pectoral, brazos gruesos y una estatura mediana. No miraba a nadie de frente, creía que le podían descubrir el pelo que tapaba su maldad. Lo redaba una gruesa estela de energía negativa que nunca inspiraba ni siquiera a acercársele, sobrecogerlo, socializarlo. La gente decía que él era ateo y que había enloquecido a causa de la depresión que le produjo la nostalgia de la salida del ferrocarril. Pero lo que más temor producía en su vecindario era el cortinaje negro que usaban sus besitanas y una horrible cabeza de chivo, bizosecada a la que el primer viernes de cada mes a las 12 de la noche le celebraba un extraño rito. Algunos vecinos decían que tomaba sangre de las gallinas que extraía colgándola de las patas y ofrecía un sacrificio, un gato negro. El mirarlo producía miedo tan penetrante que erizaba la piel, pues los colores de su pellejo eran tan negros que se confundía con el azul de sus ojos y sus ojos tenían una mirada que nadie era capaz de resistir. Nunca se supo si su nombre era Higo o su apodo. Pues así fue, como siempre se le conoció. Aquel mismo día, con una fe redondante en que todo lo que a fea cambie, doña Margarita Castro madrugó como de costumbre a las 5 de la mañana a despertar a su marido, don Luis Gómez, para Nucito en una finca en El Limón, donde trabajaba. Y de paso a su hijo y el de Jesús, que tenía que cortar una hierba para los caballos de los Piedraditas. Mientras el jovencito tomaba los tragos, que era una taza grande de agua de panela caliente, pensando en apostar en la vida, en soñar por el porvenir, su padre le afilaba el machete en una piedra especial pegada a la poceta de lavarropa. Cuando Luis terminó, se despidió de Marianita, salió echándose la bendición en repetidas ocasiones y rezando el Ave María. Uriel de Jesús le pidió la bendición y salió en busca de un pedazo de cabulla para amarrar la carga que iba a cortar. Luego se despidió de su madre, que lo encomendó a la Virgen del Carmen y se inclinó a rezar. Cuando Uriel salió, ya las estrellas se abrazaban con el alba con alegría, acociéndose con el nuevo amanecer. Entre tanto, los campanazos del preciso templo anunciaban con su último toque la misa de seis. Uriel tenía que ir hasta Versalles, donde abundaba la hierba que tenía que cortar. Era demasiado flaco, cabello indio, negro, abundante y partido por la mitad, piel morena, aunque más curtida por el sol. Vestía un pantalón corto que a él no le cabía un remiendo más. Su camiseta tenía varios fruncidos y algunos rotos en el cuello y no se podía identificar su verdadero color. No usaba zapatos y su peinilla, que siempre llegaba al cinto, lo guardaba en una vieja funda que antes había usado su padre. Desde la necesidad de realizar sus diabólicas ceremonias, Ingo se dirigió a Versalles en busca de los animales que sacrificaría esa noche y pensó que a las seis de la mañana apenas era hora para no ser perturbado por nadie. Cuando Uriel lo vio pasar por el camino, cerca de donde él estaba, hizo un gesto de respeto levantando su bajado sombrero y le dijo Sácramente del altar, señor Ingo. Ingo solo levantó su mano izquierda como respuesta y siguió. Uriel sintió que un aterrador escalofrío le recorrió su frágico herpecito, pero no lo asoció con nada. Él no conocía a Ingo y continuó cortando su salvaje forraje. Aunque el oriente se dibujaba en el enorme sol anaranjado que abinaba un radiante día, no sabía las manadas golondrinas revolteando ni los escandalosos pericos que pintaban de verde el firmamento. El silencio era espantoso, tanto que Uriel de Jesús, ya que era un habitual conocedor del lugar, extrañó lo cotidiano a sentir miedo y sobre la carga de hierba que tenía amontonada, se agachó a limpiar su peinilla. Mientras trataba de soltarse, o de al menos de voltearse para saber de quién se trataba, sintió que algo enorme, caliente, húmedo y duro, trataba de acomodarse entre sus pequeñas y frágiles posaderas. En la más desesperante confusión, el impoluto niño, que desconocía lo que estaba pasando, reaccionó y con su mano izquierda agarró la descomunal verga y de un solo peinilla se quedó con ella. El grito de Dingo fue ensordecedor. Cuando Uriel de Jesús vio que trataba del horripilante hombre que había saludado, tiró el muñón ensangrentado del miembro, sobre el cuerpo desnudo y tembloroso de Dingo, que yacía de rodillas. Con rapidez apresurada, se subió el pantalón y salió desfavorado sosteniendo para que no se le cayera. El herido hombre alcanzó a gritarle que si decía algo, mataría a sus padres. Al pasar por el puente del río Nuz, arrojó la herramienta que mantuviera intacta su honra y continuó su verloz carretera. Dingo se vistió y gracias a su inexplicable fortaleza, haciendo las más impresionantes muecas de dolor, llegó a su casa. Nunca se le volvió a ver. Uriel de Jesús, cansado, suderoso y pálido, entró a su casa. Abrazó a su madre y rompió en llanto, pero no le dio las verdaderas explicaciones. Le dijo que había matado a una culera venenosa y que había tenido que botar la primita al río. Pero tenían mucho miedo y no quería volver por la hierba. La noche, cuando su padre llegó de Nuzito, después de escuchar la hermenosa historia de Uriel, fue por la hierba. La amarró y la trajo para que el niño la llevara el día siguiente al establo de los hermanos Piedradita y se la picara a los caballos. Era la única forma de asegurar el desayuno del ese día. Después de una semana de no duerse a Ingo por lugar alguno ni de escuchar de sus invocaciones a Lucifer, los vecinos lo creyeron muerto, pues de su casa salía un festiliente olor a pudrición que no lo soportaba nadie. De inmediato le informaron al padre de Zuluaga que no dudo en venir, aunque ya se ha advertido de la presencia del demonio allí. Codió sus oraciones de exorcismo, se vistió con el traje adecuado para la confesión y se armó de un crucifijo y una biblia. Cuando llegó a la putrefacta casa, dio tres toques en la puerta y la respuesta que escuchó en el interior fue un tejido. Entre varias señoras, después de insistirle mucho a Ingo que abrieron la puerta, sus lamentos forzaron la entrada y le abrieron paso al sacerdote. Rápidamente, en el lugar cuando llegó a la habitación donde se encontraba Ingo, quedó paralizado por el dantesco cuadro que perteneció. Sobre la baranda de la cabecera de la cama de Ingo había un descomunal gallinazo que al notar la presencia del sacerdote batió sus alas y le dio tres bolsitas a la escoba. Salió dejando un insatisfatorio olor a azufre y se postró en el techo justo al entrar que daba la alcoba de Ingo. Por los aires justo sobre la putrefacta casa reboteaban un incontable número de de premonitorios buitres. La reacción del padre fue taparse los ojos con el antebrazo derecho y mostrar el crucifijo al horripilante animal. El dolor a pudrición mezclado con el azufre casi no lo dejaba respirar. El padre de Zuluaga se acercó a Ingo y le pidió que se confesara así que quedaron perdonados sus pecados. Ingo se negó. Con su movimiento de cabeza dio un gesto de negación y sus ojos comenzaron a retorcerse y mostrándose blancos. Una espesa baba le salía por boca y nariz y su cuerpo empezó a convulsionar. El padre de Zuluaga le rezaba las oraciones que se sabía de memoria y le leía de su misal mientras lo retorciba agua bendita. Afuera el genio que se sabía acumulado trataba de adivinar qué pasaba allí. Afuera el genio que se había acumulado trataba de adivinar qué pasaba allí adentro. El santo acantó el diablo decían unos se está muriendo decían otros el padre de Zuluaga estaba luchando contra Satanás dijeron unas señoras echándose la bendición. Todo quedó en silencio al rato salió el cura sudando y agotado se recostó contra la puerta y en torno el ave María el padre nuestro tres glorias y el magnificado. En ese momento el cantinazo prendió vuelo y desapareció por el sur. A Ingo no se le celebró misa ni se le dio cristiana sepultura lo enterraron por detrás del cementerio. A Ingo no se le celebró misa ni se le dio cristiana sepultura lo enterraron por detrás del cementerio nadie lo acompañó solo dos presos que el alcalde obligó a que le cargaran los despojos mortales dos policías cuidando a los detenidos y el sepulturero de la manera más inexplicable al día siguiente el cuerpo desapareció y nunca se volvió a saber de él.